Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos. Sí, bueno, voy a compartir la pantalla. ¿La están viendo correctamente? Muy bien, excelente. Bueno, perfecto. Bueno, ante todo, por supuesto, muchísimas gracias a la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Chiriquí por una nueva invitación. Ya fui parte del evento el año pasado y realmente fue un gusto ser parte. Y lo que traigo para hoy es, o sea, la propuesta para este encuentro es hablar sobre un nuevo concepto en el que vengo trabajando desde hace un tiempo junto a un grupo de educadores de diferentes latitudes, que es el de profesionales docentes de perfil T y que seguramente antes que termine esta charla van a descubrir que ya forma parte de sus vidas. Esta iniciativa que les voy a presentar forma parte de un proyecto de innovación de Google al que luego voy a invitarlos a que se sumen. Es una iniciativa gratuita y se denomina la Escuela Digital de Proyectos. Y está orientado a aprender a aprender de una manera diferente, es decir, atender al meta aprendizaje que nos va a permitir aumentar nuestra capacidad cerebral, que nos va a permitir aprender, recordar, retener y después aplicar, que es lo más importante. El eje está puesto en poder motivar, estar todo el tiempo abierto a nuevos conocimientos, entrenar nuestras habilidades, nuestras capacidades para salir de nuestra zona de confort y tratar, esto es importantísimo, de aprender algo nuevo cada día. Esto va a permitir lograr un impacto en nuestra vida y además, fundamental, en las personas de nuestro entorno. El concepto de profesional de perfil T, denominado también T-shape o personas de forma T, sería la traducción literal, se atribuye a este señor, Bill Mogrish, un diseñador de origen británico, autor, autor, educador, cofundador de una empresa de diseño muy famosa denominada Ideo, que está en Silicon Valley, y a este señor también se le atribuye la creación de la primera computadora portátil de la historia. Y algo muy importante es que él apreciaba poder contar en sus equipos de trabajo con colaboradores que además de contribuir en aspectos vinculados a su propia área de expertise, también daban más a los determinados proyectos, colaboraban desde otros aspectos diferentes. Esto era, esto permitía una resolución más rápida de los problemas y él definía a estas personas T-shape como aquellas que tenían una amplia profundidad de conocimientos en un aspecto, pero además en otras áreas del conocimiento también podían aportar multiplicidad de ellos. Pero miren qué interesante, existe una publicación del año 1991 de David Gess, en la que menciona por primera vez este concepto, y estaba, o sea, apuntaba a los administradores tecnológicos, a los administradores de computadoras, que eran obviamente personas muy marcadas en habilidades informáticas, y sentía que esas personas necesitaban también conocer de gestión empresarial, de desarrollar la capacidad para vincularse con otras personas, porque en definitiva si iban a interactuar con otras personas, que planteaban algún tipo de problemas desde el punto de vista informático, era importante que pudieran comprender esas motivaciones, pudieran comprender a esas personas desde otro lugar, ¿no? Entonces los buscaba o se pensaba que fueran intuitivos, que fueran enérgicos, que tuvieran una buena escucha para justamente poder atender a todo eso que podían llegar a plantearle. Con el tiempo se conceptualizaron nuevos perfiles, y obviamente el perfil I se refiere a las personas que son especialistas en un área específica y que solamente contribuyen a eso, que no contribuyen afuera de ese dominio, ¿no? Son las que son reconocidas en comunidades ágiles como personas de forma I, que tienen una profundidad de conocimientos en un área, pero no tienen amplitud. Y entonces llega a mí, por primera vez, el concepto de profesional de perfil T. Lo escuché en un bootcamp sobre Grow Marketing, también denominado Marketing de Crecimiento, no sé si lo sintieron alguna vez el concepto, de la mano de esta señora, de esta mujer, Vilma Núñez, que es speaker, es emprendedora, pero a nivel global. Y como yo siempre estoy buscando como educadora nuevas posibilidades, entendí inmediatamente que esto que estaba orientado hacia lo profesional podía aplicarse en educación y con muy buenos resultados. Si hablo de marketing, el educador en todo el tiempo está tratando de convencer a sus estudiantes de que esto que les ofrece es valioso para ellos. Entonces, como esto resulta de esta manera, atiendo siempre especialmente algunos conceptos de marketing para ver cómo los educadores podemos mejorar nuestras prácticas, la manera en que abordamos las clases, etcétera, etcétera. Pero pensemos en general ahora las características de un profesional perfil T. Y cuando hablo de profesional, es importante que ustedes entiendan que estoy hablando a los estudiantes. Esto no quiere decir que hablo de alguien que ha terminado su carrera universitaria, que trabaja en eso, en lo que se preparó. No, no. Porque también es importante que los estudiantes comiencen a formarse desde este aspecto ya mientras están desarrollando sus carreras y, por supuesto, a nosotros educadores, atenderlos todavía más. Pensemos en la letra T. La letra T tiene un trazo vertical que representa al área específica que tiene un profesional, un estudiante, un educador en particular. Ojo, una o más de una. Hay también una caracterización de perfil P, pensando en los dos palitos de la letra P y la vertical. En este caso vamos a hablar de una, pero sabemos que hay muchos profesionales que tienen expertise en más de un área específica. Y el trazo horizontal da lugar a esa amplitud de habilidades y de conocimientos interdisciplinarios en una variedad de campos, una vez más, que representa la línea horizontal de la letra T. Mucho de colaboración, de empatía, de resiliencia, que hablaba Ana, y que son tan, pero tan valiosos para una empresa, para una organización, para una institución educativa. Yo les voy a invitar a preguntarse si son profesionales o si son estudiantes de perfil T. La respuesta es sí, sin lugar a dudas, porque ustedes están hoy acá. Si ustedes están en este momento, en este encuentro, aprendiendo, capacitándose, escuchando activamente, es porque tienen características de perfil T sin ningún tipo de duda. Y una de las características y que ustedes tienen es el aprendizaje permanente, el buscar, aprender y crecer de manera permanente. Acá tenemos solo algunas de las características, de un educador de perfil T, o de un profesional de perfil T, o de un estudiante de perfil T. Observen adaptabilidad, creatividad, vamos a hablar de esto en un momentito, de una manera especial, resolver problemas y conflictos, compromiso y responsabilidad, trabajar en equipo, colaborar, inteligencia emocional, liderazgo, toma de decisiones, gestión del tiempo, autoconocimiento y autoestima, oratoria, comunicación interpersonal, tener buena redacción, ortografía, manejar el estrés, habilidades de negociación, gestionar reuniones, gestionar marca personal, también vamos a hablar de esto, creación de comunidad, pensamiento crítico, flexibilidad, y por supuesto es fundamental la utilización pedagógica de las herramientas digitales. Dicho esto, es probable que algunas de estas habilidades transversales no las tenga desarrolladas, unas más que otras. Con algunas tendré que trabajar mejor, potenciarlas, enriquecerlas, pero muchas de estas ustedes ya las tienen. Y si están aquí escuchando esta charla, si se han acercado a este evento, uno de los elementos seguramente es que algo les despertó la curiosidad. Y en mi caso en particular, en esta charla en particular, con muy poca información previa, tal vez el concepto de profesional de perfil T es la primera vez que lo escuchan, probablemente, yo hasta hace un año y medio atrás no lo había escuchado nunca. Bueno, la curiosidad es una de las características humanas más importantes y por supuesto que es esencial para el aprendizaje. Nos impulsa a explorar, a investigar, a descubrir todo el tiempo nuevos conocimientos. Entonces, no hay duda, ustedes tienen esta característica, por lo menos la curiosidad de perfil T y es importante tenerlos motivados a aprender para que puedan, entre otras cosas, desarrollar su creatividad, que es fundamental para el desarrollo humano. Y en nosotros, me incluyo, por supuesto, en perfil T, está la capacidad de, que en parte tiene que ver con el nombre de esta charla, aprender, desaprender y más en este tiempo de cambios, se van desactualizando nuestros conocimientos y tenemos que estar aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades permanentemente, aprender, desaprender de ser necesario, reaprender, porque en definitiva vamos a tener que reemplazar esos conocimientos que pueden haber quedado obsoletos y renovarlos, renovar esos conocimientos desactualizados. Y también hay otro perfil que viene de la mano de Sara D'Avanzo, que habla del perfil E, E, que corresponde a las personas que ejecutan. De nada sirve aprender si luego no lo voy a aplicar. ¿De qué vale llenarnos de conocimientos nuevos si después no los vamos a utilizar? ¿De qué sirve capacitarnos y capacitarnos? Sí, vamos a tener más conocimientos, vamos a desarrollar nuevas habilidades. ¿Y si no las aplicamos? Dice ella que a veces ser una persona experimentada o experta en algo no alcanza. Porque una vez más, esto lo tenemos que aplicar, tiene que ser algo ejecutable, tiene que ser algo aplicable. Y ella dice que hay cuatro conceptos vinculados a la E-shape, a la forma E, que son estos. Expertise, experiencia, exploración, ¿sí? Eso de lo intangible y de estar explorando y aprendiendo y capacitándonos todo el tiempo. Y la más importante, ejecución, ejecutar. Y vamos por el primer elemento de esos que había yo marcado algunos, había resaltado, que es el de la marca personal. Vamos a empezar por ese. El concepto se denomina branding, que tiene que ver con la creación, el desarrollo y la construcción de una marca personal. Cada uno de nosotros como una marca, y no hablo de una marca comercial, ¿sí? Porque esto del branding implica con lo que las personas piensan, sienten y dicen sobre una marca, sobre un producto, sobre un servicio, ¿cómo construimos cada uno de nosotros? Nuestra presencia en las redes sociales forma parte de nuestra marca personal. Dice Andy Stallman que el branding es el alma de todo aquello que creamos y construimos. Y si bien es un concepto que tiene también su origen en el marketing, vuelvo de nuevo, podemos nosotros aplicarlo en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional. Pero es importante construir paso a paso, ¿sí? Nuestra estrategia de branding para, por ejemplo, mejorar nuestra presencia digital en las redes. O en la red, hablemos genera, en la red. ¿Y cómo? ¿Para qué? Puede ser para destacar, puede ser para hacer una diferencia en el campo en que nos movemos. Piénsenlo como estudiantes, pero también piénsenlo como profesionales, como educadores. Y lo más importante, no importa cuál de estas características, es poder servir. Tal vez esto es lo más importante. Impactar en la vida de las otras personas, como profesionales, como educadores, como estudiantes. Y todo el impacto que tengamos en las personas que nos rodean, tiene que ver con la calidad de nuestras acciones. Neus Arkes es una escritora, es conferencista y es especialista en marca personal. Pueden googlearla, pueden buscarla. Y en algo que se denomina gestión de la visibilidad. Ella dice que el talento que no se ve, se pierde. Que todas las personas tenemos talento. O talentos. Que tal vez no los hemos descubierto aún. Que todavía no sabemos qué tipo de talento tenemos. Y para que otros puedan ver nuestro talento. Una vez que descubrimos que hicimos una introspección. ¿Sí? Hicimos ejercicios de introspección, de autoconocimiento. Descubrimos nuestro talento. Un talento que sí o sí debe estar al servicio de los otros. Tenemos que desarrollarlo. Potenciarlo. Y después compartirlo. ¿Por qué? Para que otros lo puedan disfrutar. Para que otros lo puedan aprovechar. Para que podamos servir. Atendiendo lo que dice Neus. Una vez que reconocemos cuál es nuestro talento. O cuáles son nuestros talentos. Hablo en general. Hablo talentos en general. Tenemos que hacerlo visible. Para que no se pierda. Y acá viene un punto muy particular. Al que hay que atender. Seguramente ustedes. Y la mayoría de ustedes. Si son jóvenes más aún. Que tiene que ver con el rastro digital. Que queda en la red. Para siempre. Hace algunos años. Juan Enrique Cabot. Un académico. Un emprendedor. Dio una charla TED memorable. Les voy a pedir que la busquen. Que se llama Tatuajes Digitales. Hablaba de tatuajes digitales. Busquen el nombre. Juan Enrique. Enrique con Z al final. Cabot. Pongan tatuajes digitales. Y dice. Y lo sabemos. Que cada vez que colocamos algo en las redes. Que realizamos un post en el mundo de internet. Contamos una pequeña historia. Que va a quedar guardada. En algún lado. Como un tatuaje digital. Aunque borremos la publicación. En algún servidor remoto. Va a quedar guardado. Las redes dan información. De quién somos. De qué somos. Cada vez que hacemos clic. En publicar. Eso va a tener una consecuencia directa. A nuestra reputación. Positivamente. O negativamente. Eso puede llegar a futuro. A repercutir. En nuestra vida profesional. Hay que ir. Pensando. Que con cada post. O lo que compartimos. Estamos construyendo nuestra marca personal. Y tenemos que atender. A construir una buena marca personal. Que lleva mucho tiempo. Una buena reputación. No se genera. Desde. De un día para otro. Lleva mucho tiempo. Requiere trabajo. Perseverancia. Cuidado. Pensar antes de. Postear. Compartir. Que eso va a quedar en la red. Que eso forma parte. De nuestra marca. Personal. Personal. Y dicen que. La construcción. De una marca personal. Hay una empresa. Que se llama. Soy mi marca. Que habla de. Tres etapas. Primero. El autoconocimiento. Me tengo que. Me tengo que conocer. Tengo que hacer una introspección. Para poder construir. Mi marca. Tengo que tener. Una estrategia personal. Para construirla. Y además. Después. La tengo que hacer visible. La visibilidad. Y la marca personal. Hace. Que cada uno de nosotros. Sea único. Y que. Eso que construimos. Puede permitir. Que seamos recordados. Que seamos. Reconocidos. Escuchen esto. Que seamos. Tenidos. En cuenta. El día de mañana. Como una primera opción. Y volver. A pensar. En todo momento. Que siempre. Queda. Un rastro. Nuestro rastro digital. En las redes. ¿Qué sucede? Si tenemos. Varios talentos. Pasiones. O curiosidades. No solo uno. Sino varios. ¿No? Bueno. Neus. Dice. Que tenemos que atender. A un principio. Que se llama. Visibilidad selectiva. Obviamente. Analizando. La persona. Que tengo. Enfrente. O. Los usuarios. A los que me dirijo. Tal vez. Tengo distintos. Emprendimientos. Tal vez. Tengo. Distintos. Perfiles. En redes. Porque. Hago una cosa. Y también. Hago otra. Y también. Hago otra. Bueno. Según. Mis destinatarios. Así será. El talento. Que muestre. O sea. Yo tengo que tener en cuenta. A la persona que tengo frente. Que está esperando de mí. En qué la puedo ayudar. Cómo puedo servir. Y entonces. Ver qué talento. Le mostramos. Y es el caso. En el que tengamos varios. ¿Qué es la marca personal? Bueno. Acá tenemos. Es un conjunto. De actitudes. Valores. Capacidades. Habilidades. Y también. Los contactos. Que tiene cada una de las personas. ¿No? Los activos. Que tenemos. Y que gestionamos. Esto lleva tiempo. Porque tenemos. En definitiva. Que intentar. A futuro. Integrarlo. Todo. ¿Para qué? Para conseguir. Mejores resultados. No importa el aspecto. Para lograr. Un impacto. Mayor. Hay un tiempo. De creación. Hay un tipo. De visibilidad. Y para que otros. Puedan ver. Nuestro talento. Primero. Tenemos que verlo. Nosotros. ¿No? Y. Nadie más. Que cada uno. De nosotros. Sabe. De lo que es. Capaz. Y una vez. Que. Se reconoce. Hay que mostrarlo. Y si no se reconoce. ¿Sí? Y alguien quiere. Hacer. Una vez que termine. Este encuentro. Una. Un ejercicio. Para empezar. A pensar. Una propuesta. Puede ser. Tomar una hoja. Apaisada. Dividirla. En cuatro columnas. Y. Hacer listas. En una. Nuestras fortalezas. En otra. Nuestras habilidades. Nuestras pasiones. Y lo más importante. Nuestros valores. Eso que anotamos. En esa hoja. Debería ser la base. Para construir. Nuestra marca personal. O para hacerla crecer. O para hacerla. Mejorar. Esto traigo hoy. Con respecto. A. Marca personal. Pero quiero ahora. Que hablemos. De un aspecto. Que me apasiona. Que tiene que ver. Con la creatividad. Obviamente. Muy. Asociado. A lo que vimos. Hasta ahora. Y una. De esas. Habilidades. Transversales. Fundamentales. No importa el área. No importa el nivel. Fundamental. Este término. Creatividad. Fue objeto. De muchísimas. Investigaciones. En distintas áreas. Del conocimiento. Ya desde el principio. Del siglo XX. Y. Las. Las. Las disciplinas primeras. En estudiarlo. Fueron. La psicología. Y la pedagogía. Y siempre existió. Siempre. Una gran curiosidad. Por conocer. Cómo era ese proceso. De producción. De ideas. Ideas. Para solucionar problemas. Porque en definitiva. Por ejemplo. Los educadores. Siempre estamos. Buscando. Maneras. De enseñar. De forma original. De forma práctica. Pero. Enseñar. A nuestros estudiantes. A ser más creativos. Todos somos creativos. Absolutamente. Todos. Me gusta mucho. Este señor. Se llama. Michael Michalco. Es uno de los expertos. En creatividad. Más. Aclamados. Del mundo. Tiene un montón. De libros. Algo muy interesante. Es que. Se encargó. De analizar. A los. Pensadores. Más creativos. Más creativos. De la historia. En general. A Leonardo da Vinci. A Walt Disney. A Pablo Picasso. A Darwin. A Thomas Edison. Es decir. Buscó. Las personas. Más creativas. De la historia. Y analizó. Qué podían. Tener en común. Y en sus libros. Siempre trata. De. Ayudarnos. Eh. No. Lo voy a decir distinto. Eh. Busca. Motivarnos. Para tener. Para tener. Ideas. Más creativas. O sea. Nos enseña. Cómo ser. Más. Creativos. Una vez más. Todos somos creativos. Absolutamente. Todos. Todos nacemos espontáneos. Todos nacemos creativos. Pero claro. Las estructuras de pensamiento. De la educación formal. Desde sus inicios. ¿No? Limitan. Limitan. La inventiva. Y limitan. La imaginación. Él nos. Nos. Nos explica. Que el pensamiento creativo. Necesita desarrollar. Y en esto vamos a poner el acento. La capacidad para generar asociaciones. Y conexiones. Entre dos. O más. Temas diferentes. Miren esta frase. A los. Los genios. Son genios. Porque establecen. Más combinaciones. Nuevas. Que los que solo. Tienen. Talento. A los genios. No se les ocurren. Ideas. Innovadoras. Porque sean más. Inteligentes. Porque tengan. Una educación. Mejor. O más. Experiencia. O porque les vino. Algún gen genético. Para ser más creativos. No. 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 Tiene que ver con esto. De cómo. Combinan. Mentalmente. Diferentes. Conceptos. Si nosotros nos ponemos a analizar. Cualquier idea creativa. Va a resultar. Combinando. O sea. Resulta. De que se generó. Combinando. Dos. O más elementos. Para generar algo nuevo. Y yo a mis estudiantes. Siempre les pongo. Un ejemplo. Que todos. Entre comillas. Disfrutamos. Que es la maleta. Con rueditas. Y que esa idea. Que le ocurrió. Obviamente. A un piloto. De avión. Que tenía que cargar. Eternamente. Su maleta. Pensó. De qué manera. Podía facilitar. Y combinó. La maleta. Con la rueda. Y creó. Una maleta con rueditas. Combinamos. Dos elementos. Para crear algo nuevo. Y una de las cosas más importantes. Cuando nos ponemos a crear. Para generar ideas. En general. Pensemos. Necesito generar. Idea para. Estamos en un grupo de estudiantes. Y tenemos. Que buscar ideas. Para realizar una actividad determinada. Soy un educador. Y tengo que buscar ideas. Para desarrollar. Una clase. Muy motivadora. O un acto escolar. Distintivo. Diferente. Bueno. Primero. Tengo que definir. Claramente. Mi objetivo. Si no. No voy a tener éxito. En una sesión. De generación. De ideas. Ya sea individual. Me siento a pensar. A generar ideas. O estamos en un grupo. De estudiantes. O estamos en una reunión. En una empresa. O estamos en una reunión. En una sala de profesores. Y. Ese objetivo. O foco creativo. Lo tengo que definir. Claramente. En una frase. No puede dar lugar. A confusión. O ambigüedad. Queremos generar. Ideas. Queremos ideas. Sobre. Claro. Y ese objetivo. Puede ser. O ese foco. Puede ser. Amplio. Puede ser. Concreto. Va a depender. De los intereses. Miren esta frase. De Albert Einstein. La formulación. De un problema. Es más importante. Que su. Solución. Bien. Objetivos. El propósito. El propósito. Puede ser amplio. Va a depender. De nuestros intereses. Es importante. Que cuando. Definamos. Un objetivo. No sea demasiado. Detallista. Porque. Si está muy acotado. No me va a permitir. Volar. La imaginación. Generar ideas. Disruptivas. Si es muy acotado. También. Puedo tener. Un propósito. Definido. Que puede ser. Para perfeccionar. Algo. Algo. No quiere decir. Que algo funcione mal. Para perfeccionarlo. Yo puedo tener. Algo que funciona bien. Y así todo. No estoy conforme. Las empresas. Más innovadoras. Son inconformistas. Y siempre están buscando. Cómo. Mejorar. Cómo. Crecer. Aunque algo esté bien. Puede ser mejorado. El propósito. Puede ser. Realizar una tarea. Aprovechar una oportunidad. A veces se produce un cambio. Que no esperábamos. O sí. Puede ser un cambio positivo. Puede ser un cambio negativo. Y esa es una oportunidad. Para. Generar ideas. Para. Tal vez. Transformar eso negativo. En algo positivo. Cambiar la mirada. También puede ser. Para reorganizar. Ideas para organizar. O reorganizar algo. Para. Resolver un problema. De cualquier tipo. Y también podemos tener objetivos múltiples. Pero ahí hay un pequeño problema. Y es que hay que ver si esos objetivos múltiples. No se pueden separar. No se pueden separar. O no puede ser dividido en un problema amplio. No puede ser dividido en. Perdón. Un objetivo. No puede ser dividido en sub objetivos. O sub temas. Por decirlo de esa manera. Porque es importante. Concentrarnos en un objetivo. En una sesión. Así vamos a tener. Mejor rendimiento. Si ponemos. Toda energía. Todo nuestro esfuerzo. En un solo objetivo. Que sea. O amplio. O concreto. Pero en uno. Y luego abordar otro. Hay. Una. Serie de técnicas. Pero voy a hablar de una. En particular. Para que la pongan en práctica. Que se llama. Relaciones forzadas. Es un método creativo. Los desarrolló. Charles Whiting. En 1958. Miren. Qué útil es. Combinar. Cosas conocidas. Con cosas desconocidas. Para que surjan ideas originales. Ideas que se complementen. A veces estamos. En una reunión. Haciendo un brainstorming. Bueno. Esta puede ser. Una excelente. Un. Un excelente método. Para combinar. Si en una. En un punto. Se traba. Ese proceso. Que estamos desarrollando. Muchos autores. Hablan de esta técnica. Del bono. De bono. Lo llama. La aportación. La aportación. La aportación del azar. Consiste en. Buscar un punto de unión. Qué cosas tienen en común. Elementos que parecen no tenerlo. Y un ejercicio. Que no. Ahora no tenemos tiempo. Para hacerlo en detalle. Pero lo comento. Simplemente. Es. Tomo una hoja de papel. O un. O una herramienta digital. Formulo primero. Mi objetivo. Claramente. Una frase. Voy a generar. Ideas para. Y después. Voy a poner. Palabras sueltas. Al azar. Sueltas. Que vienen a mi mente. La escribo. Que viene a mi mente. La escribo. Miro. Viro algo. Lo escribo. Agarro un libro. Lo abro. Sí. Y. La palabra que encontré. La escribo. La escribo. Y después. Trato de generar. En el tercer paso. Ideas. Combinando esas palabras. Buscando. Solucionar. O llegar. A cumplir. Con ese objetivo. Definido. Previamente. El señor Michalco. Nos cuenta. Que Leonardo da Vinci. Fue el primero. En escribir. Sobre la importancia. De introducir. Sucesos aleatorios. Para generar variaciones. En nuestra forma. De pensar. Opinaba que. Para que nos vengan a la mente. Para que le vengan a él. Ideas maravillosas. Tenía que combinar al azar. Por ejemplo. Las manchas que veía en la pared. Observaba las manchas. Observaba las cenizas del fuego. Miraba la forma de las nubes. Si había barro. Las formas que se dibujaban. En el barro. Después de. De llover. O en el barro. Cuando él. Trabajaba. Con barro. Y creaba. Y si no venía nada. Hacía algo que hacen muchos de los artistas a veces. Que es. Embebía una esponja. Con pintura. Y la tiraba. Contra una pared. Y veía que le sugería. Esas manchas casuales. Que podían representar. Y ahora. Juguemos. Un minutito. Nada más. Una propuesta. De. Michael Michalco. En. Su libro. Pensamiento. Creactivo. Es esta. Les voy a pedir. Que en el chat. Escriban. Que representa. Para ustedes. Que ven. En este conjunto. De formas irregulares. Que están distribuidas al azar. Que ven ahí. Ven algo en esa imagen. Los leo en el chat. A ver. Puede ser. Ah no. En el chat. Solamente. Creo que. Pueden participar. Perdón. Pueden participar. Quienes están. Como ponentes. En el espacio. Bueno. No importa. ¿Sí? La mayoría. De las personas. Ven. Un jinete. Sobre un caballo. Ustedes. Ven eso. Un jinete. Sobre un caballo. También podríamos ver. En la parte de acá abajo. Unas ruedas. Y esto nos podría dar. La idea. De que podríamos. Transformar. Un caballo. En un carro. Voy a comentarles. Algo. Porque. A veces. Las ideas. Más creativas. Resultan. Cuando se juntan. A generar ideas. Personas. De diferentes. Áreas. Niveles. Y un ejemplo. De esto. Y voy a empezar. O sea. Voy a contarles. Y voy a llegar al final. Hace un tiempo. Y seguramente. Lo sabrán. El circo. Así como lo conocíamos. Dejó prácticamente de. De existir. Y quienes estaban acostumbrados. O sea. Quienes. En parte. Vivían de eso. Decidieron. Tratar de. Darle un cambio. Brusco. A esa forma que tenía. Antiguamente. El circo. Y tratar de rescatar. Lo que significaba. Y se juntaron. En una convención. Diferentes. Personas. Con habilidades. E intereses. Diferentes. Los que ya participaban. De los espectáculos circenses. Más. Los. Balabaristas. Los que. Participan. Los artistas callejeros. Como se dice. Pero además. A esa convención. Fueron. Músicos. Escritores. Artistas teatrales. Etcétera. 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 Se juntaron. En esa. En esa convención. Y crearon. Todos juntos. Una nueva idea. De circo. De espectáculo circense. Sin animales. Que en definitiva. Era uno de los puntos. Que generaba. Problemática. Generaba discordia. Y. No está. No se estaba de acuerdo. En eso. Y seguramente. Sabrán a dónde voy. Y yo tuve la suerte. De disfrutarlo. Así nació. El circo del sol. El círculo. El círculo. El círculo de soleil. En donde hay. Una conjunción. De todo eso. Una pieza teatral. Música. Artistas de circo. Artistas con habilidades de exponentes callejeros. Etcétera. Etcétera. Entonces. A veces. Las mejores ideas. Surgen. Cuando se juntan. Personas. De diferentes áreas. De diferentes niveles. Y se ponen. A crear. Juntos. A pensar. Ideas creativas. E innovadoras. Ustedes. También pueden hacerlo. Así que. Hacia ahí. Deben ir. Y a tenerlo en cuenta. Imposible. No hacer. Conexiones. Aunque tengamos. Dos cosas. Completamente. Diferentes. Nuestra mente busca. La manera de relacionarlos. Y. Antes de ir a escuchar sus preguntas. No nos queda mucho tiempo. Voy a dejarles esta frase que. Que me encanta. Que es de. De Paulo. Paulo Freire. Que dice. Ninguno ignora todo. Ninguno lo sabe todo. Por eso. Aprendemos. Siempre. Y esto es. Lo más importante. Así que. No sé. Danilo. Vemos si hay. Preguntas. Hola. ¿Qué tal? Magister. Cristina. Velázquez. Sí. Vamos a las preguntas. A continuación. Pero que. Sí. Bueno. Agradezco sus. Iconos. Digamos. ¿No? Excelente. Excelente. Muchas gracias. Gracias por su participación. Por favor. Para mí realmente es un gusto. Y. Ya saben que pueden invitarme. Cuando. Cuando quieran. Perfecto. Muy amable. Teniendo. Pues ya viendo las características del perfil T. Que tiene que ver con el conocimiento. Las diversas habilidades. Que posee. Una persona. Una persona. Tenemos. 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 Tenemos una pregunta de Ana Gómez. Dice la pregunta de Ana. Dice así. El enfoque de conectividad. Y de creatividad. Y de creatividad. Y de creatividad. Debe llegar. Desde la estructura de formación. Independientemente de la profesión. Y por allí mismo tiene otra pregunta. Dice. ¿Cuáles serían los pasos. Para ser más adaptativos. Y resilientes. En el campo de la educación. Bueno. Una cosa que es fundamental. Y. Y volviendo a. Al perfil T. Es tratar de desarrollar. La mayor cantidad de esas habilidades transversales. Posibles. No importa la expertise. O las expertise de base. Lo fundamental. Para ser nosotros. Reconocidos. Como profesionales. Como estudiantes valiosos. Como educadores. Es el desarrollo. De todas esas habilidades. Y obviamente. Las instituciones educativas. Deberían. Atender. Al desarrollo. De estas habilidades transversales. Porque en definitiva. Cuando. Cuando cualquiera de nosotros. Vaya. A una entrevista. Para un trabajo. Lo hago simple. O para ingresar. En una universidad. La persona. Que nos esté entrevistando. A qué va a atender. A qué le va a prestar atención. Precisamente a todas esas habilidades transversales. A todas esas habilidades transversales. Si sabemos trabajar en equipo. Si nos expresamos correctamente. Si somos creativos. Si somos empáticos. Es decir. Va a mirar. Qué habilidades tenemos. Porque eso nos va a hacer. Eso nos hace valiosos. Para esa institución. Empresa. Universidad. Escuela. A ver. Organización. Porque va a pretender. Que nos llevemos bien. Con nuestros compañeros de trabajo. Que nos juntemos. Y podamos. Pensar positivamente. Y ponernos. Como decimos nosotros. La camiseta de esa organización. Sí. De verdad. Con compromiso. Sin perder de vista. Los valores. Innegociables. Que son fundamentales. Pero. No solamente tenemos que esperar. Que desde la institución. Nos traigan esas propuestas. Nosotros. Tenemos que empezar. A pensar. Cómo potenciar. Todas esas habilidades transversales. Entonces. Yo puedo buscar. Como decía antes Ana. Tal vez realizar algún curso. O alguna capacitación. Que me ayude a ser más creativo. Que me ayude a. Trabajar la colaboración. Trabajar la comunicación. Trabajar la expresión oral y escrita. Etcétera. 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 Trabajar nuestra marca personal. Yo solamente les di. Un chiquitito. Para que sepan. Cómo abordar esto. Pero ustedes. Son los que tienen que seguir. Avanzando. Y creciendo. Cada día. Recuerde lo que dije. Por la mitad de la ponencia. Aprender. Todos los días. Algo nuevo. Por más chiquitito. Que sea eso nuevo. Que aprendemos. Eso nos hace crecer. Mejores profesionales. Mejores personas. Cada día. Excelente. Su respuesta. A la participante. Tenemos otra pregunta. Pero nos queda. Un mensaje muy interesante. Que usted dijo. Del educador. Del perfil. Que debe tener. Que nosotros. O todos los que son docentes. Y tenemos un aprendizaje. Permanente. Continuo. Obviamente. Sí. Y es importante. Destacar la pregunta. De Arnold. Abrego. Dice así. La pregunta. De Arnold. ¿En qué profesional. Nos convertimos. Si la sociedad. De la información. Nos llena de conocimiento. A un solo clic. Y nos niega. La oportunidad. De pensar. Y formular. Nuestras propias. Ideas. Y es complicado. Pero. Nosotros somos. Los que. Tenemos que hacer. Un uso inteligente. De las redes. Y saber. Cómo poner un límite. Y no estar todo el día. Conectados. Y pendientes. De nuestros dispositivos. Pero no podemos negar. La. Vigencia. La importancia. La incidencia. Que tiene. La tecnología. En nuestra vida. Es lo mismo que. Hablar de inteligencia artificial. No podemos negarla. Ya está. Nuestros estudiantes. Usan la inteligencia artificial. Y. Tal vez la usan. Desde mucho antes. De que nosotros. La conozcamos. Entonces. Es enemiga. No. No. Para nada. Tenemos que ayudar. A ver. No. Tenemos que aprender. A incorporar. Su uso. De manera tal. Que yo pueda. Pedirle a mi estudiante. Que use. La inteligencia artificial. Para algo determinado. Y que después construya. A partir de eso. Que le dio la inteligencia artificial. Yo puedo. Buscar la manera. De darme cuenta. Si. Solamente. Como decían. En algún momento. Fue un copy paste. O realmente. Hay. Trabajo creativo. Por parte del estudiante. Atrás de eso. Perfecto. Perfecto. Muy excelente. Su respuesta. Sin nada. El uso de los medios tecnológicos. Va a depender. De cada uno de nosotros. Al momento. De poder manipular. Y por último. La magister. Tenemos una pregunta. Para usted. De Nixuri Ramos. Dice la pregunta. De Nixuri. Según su experiencia. Nos recomiendo. Este desarrollo. Y se puede aplicar. En casa. Yo voy a dejarles. Ahora en el chat. Voy a dejarles. Un link. Para que ustedes. Puedan ingresar. Al sitio. De. La escuela digital. De proyectos. Que yo les presenté. En el principio. Eso es. La propuesta. De. Profesional. De perfil. Todos esos. Esos nueve ejes. Que hay. Están englobados. Y todas esas habilidades. Nosotros. Desarrollamos. Distintas iniciativas. Para potenciarlas. De manera. Gratuita. O sea. Esto que les voy a ofrecer. Es de manera. Gratuita. El programa. Después. Igualmente. Tenemos. Un instituto. De formación. Docente. Paralelo. Que si es estudiante. Quiere certificar. Eso es otro tema. Pero. Todos. Y cada uno. De ustedes. Puede acceder. Al programa. Gratuito. Y poder. Aprender. A ser. Un mejor. Profesional. Mejor. Estudiante. Mejor. Educador. De perfil T.